Entonces mami, ¿siempre vamos a salir del sábado? No, si a mí no me gustan los flacos Ah, nada, esto, me voy a poner a hacer ejercicios Espera, la langaruta, espera ya No, papi, ahí al lado se me hizo un flaco ¡Vean, flaca! Aló ¿Necesitas empleo? Sí, sí, señor ¿Quieres ganarte dos millones? ¡Claro, eluña! ¿Tienes un cuerpo sexy? Sí, 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 claro Eres el indicado, por favor acércate a nuestras oficinas ¡Ahí voy, ahí voy! ¡A más! ¡Haz de mi trabajo! ¡Buena! ¡Toma, casi no me pagas dos millones! Así, eluña, mira, lo único que tienes que hacer es meterte esto por tu parte trasera Y cada vez que vibre tú te ganarás un dinero ¡Me lo metes ya! ¡Eso es todo! ¡Hágale, vamos, vamos! ¡Ale, vállame, claro! ¿Y esta cámara qué? ¡Vamos a trabajar! ¡No, yo renuncio! ¡Uy! ¡Ya, me voy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, yo renuncio! ¡No, liendrita, no, liendrita, no, liendrita, no, liendrita, no, liendrita ¡Y! ¡Volí para no! ¡Ya tengo las manos con callo y todo, liendrita! ¡Pero hasta acá volé para, liendrita! ¡Vean a la niñota, me la vas a levantar! ¡Ale, cuidado! ¡Hola, mi amor! ¡Amor, se vea lo que me mueve en la cama! ¡Yo, y lo! ¡Amor! ¡Ay, qué! ¡Eso! ¡Póngame cuidado! ¡Póngame, amor! ¿Y ese espejito? ¿Qué? ¿Tenés moto? ¡Y, amor! ¡Yo tengo, amor! ¡Uy, una alegancia de moto, amor! ¿Y me pensás dar las vueltas? ¡Uy, las que quieras, oscuremos, amor! ¡Uy, amor! ¡Vamos, amor! ¡Ya! ¡Una legal! ¡Ya se les saca a todo, abo! ¡Uy, amor! ¡Dala, ahí está, amor! ¿Cómo que veala? ¿Eso es una llanta? ¿Es que usted no piensa dar una vueltita en una llanta? ¡Ay, amor! Es que a mí me olvide decirle que yo la estaba comprando por partes. ¡Ay, madura, ridículo! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Sabe que, langaruta, por acá ni vuelvo? ¡Ay, yo, cuando la tenga armada, ni vuelta, le voy a dar una salgrita! ¡Uy, liendritas! ¡Liendras! En este video vamos a llamar a una emisora y vamos a decir algo totalmente absurdo y vamos a ver ellos cómo reaccionan, ¿ok? ¡Aló! ¡Muy buenos días! ¡Ciudadanos, buenos días! Eh, para pedirle una canción de Esperanza Gómez. Eh, ¿cuál canción? La que ella canta, que es que... ¡Oh, rico! ¡Oh, oh! ¡Adiós, amigua, 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 amigua! ¡No, no, no, espere, 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 para pedir una canción que está sonando mucho! ¡Caballero, qué canción! ¡Rápido, que no tenemos tiempo! Eh, Perro de Cuerda. ¿Qué canción es esa, caballero? ¡Ay, parce, esa canción! ¡Cómo está pegando y no sabe cuál es! Se llama Perro de Cuerda, parce, esa canción es buenísima. ¡Sí, la canta, caballero! ¡Vea, le va a cantar un pedazo, vea! ¡Perro de Cuerda, nadie es perfecto y tú lo verás! ¡A ver, barrio, se va a marcar de otra parte! ¡Ah, oigan a eso, respete mío! ¿Qué, papi? ¿Cómo vamos? ¡Yo, liendita, papi! ¿Y en usted? ¿Qué reloj, qué, liendra? ¡Ah, no, para ese reloj me lo compré ahora, papá! ¡Me da los cuatro millones! ¡Ve, ahí se la hora de China, de Marte, de todos lados, para ese reloj! ¡Una chimba! ¡Me da los cuatro millones! ¡Cuatro meses trabajando, papi! ¡Ah, sabiendo que usted ni trabaja, liendra! ¡Del sapo, aquí no era el reloj, del sapo! ¡Pero está lindo, ¿no? ¡Sí, está una chimba, padre! ¡Está una chimba, weón! ¡Liendita, está haciendo una seda! ¡Vamos a comprar una gaseosa, ok! ¡Una gaseosa, no, pasé con el reloj, ok! ¡Pelao, papi! ¡Ni una luca me quedó! ¡Ah, pero yo tengo una idea! ¡Quíteme el reloj! ¡Quíteme el reloj, viras, pa! ¡Veá! ¡Chúpelo, chúpelo, chúpelo! ¡Oma, hay que chúpelo, liendra! ¡Chúpelo, vea! ¡Cuándo yo lo compré, sino el mío! ¡Ese reloj es de agua! ¡Chúpelo, viras, chúpelo, viras! ¡No es de verdad, ni idiota! ¡Ah, pues ese marica tan boho! ¡Uy, es que a lo bien o no sale nada! ¡Era que me robaron!